Bien, buenazo Harto talento en mi tierra, el Ecuador, que belleza mi brother Escucha, que bien Harta presencia este artista, Van Sentimiento, mi brother No hay más que decir, tenemos puros talentos y a eso siempre hay que apoyar a los muchachos Se la puede convertir hasta en una pista de rap Que bien Bien, bien, bien Cuiden a sus ñañas de este guitarrista Ja, 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 ja